Estamos viendo la temporada 5, Choque de Mundo Supongo que me van a poner la int... Intro Vamos a ver la intro de... Ponme la temporada 5 Ya, eso pasó hace poco ¿Qué? ¿Qué pasó en Fortnite? ¿Cómo que se fue? ¿Por usar el carrito? Ok, voy a matar algo así No, no, esto es Fortnite, pero... Ya Pongo que es un tipo de capas que me pierdan, ¿eh? ¿Con su carrito? ¡Wow! ¡Qué p***!